Está aquí presente con nosotros y te lo presento, Juancho. Por favor. Nuestro amigo de combate, el seleccionador. Mirá. El seleccionador elegirá, como bien dice su nombre, de qué color es cada participante, de qué color será cada participante. Y mientras tanto vos votas, vota espacio Mika, vota espacio Congo y vota espacio May. Y al 22.11, ¿cómo va a ser la distribución económica? ¿Quién es el mejor jugador de combate? Bien, bueno, se vienen, a ver, va a haber de todo. Sí. O sea, va a haber seguramente jugadores que ya los conocemos. Hay que correrse porque viene mucho humo. Tiene humo, ¿no? Sí. Va a haber gente nueva que le hemos visto en los castings, por ejemplo. Exacto. Y lo bueno y lo llamativo de esto es que más allá de conocerle las caras, vas a conocer el color que les va a tocar vestir durante estos tres meses de esta decimosegunda generación. Exactamente. Se sacaron las máscaras, se sacaron las caretas. Y en este momento están no solamente ustedes, sino todas las autoridades del canal mirando. Porque es el momento, creo, más importante. Acá, vos vas a elegir para qué color inclinarte. Dependiendo cada uno. Y arrancamos por ella. Bienvenida, Vale. Bienvenida Valeria Benitez-Koll. Vale tiene 22 años, es de Ituzangó. Se formó como actriz y estudia ciencias de la educación. Es extrovertida, impulsiva y se cataloga como muy segura de sí misma. Mirá y conoce un poquito más de Vale. A ver. Acróbata. Vale. 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 Bienvenida a Combate, ¿vale? Tu equipo. Es... Verde. 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 Vaya a cambiarse, Vale, vaya a cambiarse. Vaya a cambiarse, claro. Ahí está, Vale, la primera que conocemos. Está en el equipo verde. Bueno, vamos a ir conociendo la cara de cada uno de los chicos y de las chicas. Momento... Momento de un hombre ahora. Vaya. Vamos a conocerlo. ¿Cómo? No, aclaro. Ellos no tienen ni idea de qué color hija. De qué color claramente, no. No solamente ustedes, sino que ellos no saben, se están enterando con todos nosotros. Él es Esteban Tata Elizalde. Tiene 27 años, está en pareja con Vale y también es de Ituzaingó. ¿Sí? O sea, con Vale, con Vale la que... La que acaba de pasar. ¿En serio? ¿Va a estar ahora en el mismo equipo de la pareja? Por eso, mira, tiene un centro de entrenamiento. Lo entusiasma, dice, los desafíos físicos. Está dispuesto absolutamente a todo por ganar la decimosegunda generación. A todo. Aunque tenga... A todo. Aunque... Acá lo dice, chico. Esto lo dijo él. Aunque tenga que enfrentarse con su novia. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Señores, él es Esteban Tata Elizalde. Qué color tendrá Esteban. Esteban, le vamos a decir Tata durante estos tres meses. Tata. Estará en el equipo. ¡Rojo! Tata es el primer jugador del rojo que conocemos, Lauri. ¡Tata! La tribuna roja ya lo está alentando. Y se va a enfrentar con su novia al final. Tata es rojo. Vamos, sí. ¡Uh, mira quién viene! ¿Es nueva esta? Mira quién viene, mira. Mira, mirala. ¿Dónde va? ¿Qué viene? Mira quién viene. Hola, hola. Mira quién viene. Brenda Gómez. Sí. Sí, nuestra conocida. ¿Por qué baila? Nuestra histórica Brenda Gómez. ¿Qué de fila? ¿Qué de fila en el seleccionador? Brenda Gómez, el finalista de la última generación de combate. Capitana histórica del equipo rojo. Ya pasó por cuatro generaciones. Busca coronarse campeona en su quinta generación. Dueña de una personalidad muy extrovertida y polémica para sus rivales. ¿Qué equipo representará en esta generación? ¿Volverá el equipo que la consagró campeona? ¿O seguirá buscando su revancha en el equipo rojo? Ella es Brenda Gómez. Ay, 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 doblemente campeona y finalista. Brenda salió campeona en el verde y pasó al equipo rojo. Muy querida por el equipo rojo y odiada por el equipo verde. ¿De qué color será, Brenda? ¿Bren? ¿Bren? ¿Qué color te gustaría? ¿Rojo? Rojo dice, ¿no? Rojo está bien, rojo está bien, dice. Brenda, tu equipo en esta nueva generación de combate. Es... Verde. Verde. No, pero es medio marrón eso. Yo no veo marrón. Yo lo veo como raro. No, pero pará, 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 pará. Pará, no, no, jefe. ¿Está bien el verde? Pará, primero que el verde no es verde. No, tengo entendido que... Es como un verde raro. Claro, tal vez tuvo una falla la... Tengo entendido que el seleccionador está chequeado por profesionales. No debe haber habido ningún error, supuestamente. ¿Podemos? ¿Podemos tirar de vuelta el... A ver qué onda. ¿Les parece necesario? ¿Y por qué no vimos bien el color nosotros? Bueno. ¿Vos querés ir al verde? ¿Querés ir al verde? No, rojo, verde, lo que sea, está bien. Lo que sea está bien, dice, pero... Rojo o verde, lo que sea, que parece que está hablando de los borrones, viste. O sea, de tipo, dame el que tengas, viste. No, no creo que voy a defender el equipo que me toque. Claro. No, lo que yo veo es que la remera de Brenda es como un color medio... Como una mezcla. A mí me gustaría probar una vez más para... Les voy a dar la chance de volver a seleccionar a Brenda. Brenda, tu equipo. Y ahora sí. ¿Cuál será? Es... ¡Verde! Brenda se va al equipo verde. Se despide en rojo. Brenda en el verde. Vuelve al verde. Yo la verdad que la había conocido en el rojo, porque ya hace poquito que estoy. Claro. Bueno, vamos a ver cuán bien es... Recordemos que los capitanes no tienen inmunidad. Claro, no, nada, 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 nada. No va a tener ese beneficio. Che, se armó con las tribunas todo acá, eh. Se están gritando entre ellos. Sí, sí, sí. Vamos con el siguiente participante. Siguiente participante. Seba Eguino. Sí, Seba. Sí, participante. Revelación de combate revancha. De esta última... De esta última generación que acabamos de ver y que pusimos punto final ayer. Participó en el equipo verde. Él volverá al verde. Recordemos que se fue muy encariñado del equipo verde. Ah, verdad. La gente lo quería. Él le dedicaba a toda la gente. Comenzó a tener sus primeros clubes de fans. Él es Sebastián. Mirá. Estamos listos entonces para qué equipo irá Seba. el equipo que le toca a Seba. ¿Qué pasa si vas al rojo, Seba? No, dice el equipo. No, la gente... ¿A ustedes les gustaría que vaya? Le pregunto a la gente. La vas a preguntar. A ver, a ver, la figura. Está bueno porque lo recibieron bien si tiene que ir al rojo, eh. Pero, chicos... Claro. Pero pará, pero si les toca, si les toca, no lo quieren. Son malos, eh. Qué malos que son ustedes. Pero que se quede o que se vaya. Ah, que se vaya. Sí. La señora de Violeta está indignada. Fíjense la señora de Violeta. Está indignada, señora. Indignada está. Re enojada está. No se ponga mal. Sí. Claro. Bueno, Sebastián. Para esta nueva generación. Le toca el equipo. ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Oh, mamadera! Va a tener que conquistar a la tribuna, ¿no? ¿Qué opina la señora? ¿Qué opina la señora de Violeta? Usted es malo, jefe. Y un regalito le va a tener que... Usted es malo. Aparte, se recontravió. Rojo, no cabía duda, eh. Viste que hoy se le sale medio aguado. A mí me quedó una duda. ¿Qué? Y Gato, ¿quién la firmó entonces? ¿O no? Hasta el martes no está abierta a las oficinas. Porque lo echó a Turuleca. No sé. ¿Lo echó? Eso no fue un buen comportamiento. Turuleca está atendiéndose con los médicos de acá del piso. ¿Qué pasó? ¿Qué hace, montoncito? ¿Qué le pasa a usted, Gato? ¿Vos es que yo no...? Para mí a Turuleca... Le voy a pedir al señor Esperanza, por favor, si me hace el favor de dejar las roscas y entrar, por favor, a llevarse a Gato. Aparte, me ha llegado la depilación y todo. Fíjense que bigote depilado. Se vistió de gala. El gato, yo te banco. Siempre hinché por vos. Yo se vistió de gala. Me chorió una camisa. Fijate que es la marca que uso yo. Es verdad, es verdad. Es chorizo encima. ¿Es verdad? ¿Me entendés? Vamos con el siguiente participante. Menos mal que te robó a vos y no a mí. Imagínate con tacos, el gato. Estuvo a punto. ¿Sí, no? Sí. Vamos con el siguiente participante. ¡Bienvenido! ¡Toto! ¡Hola, Toto! ¡Hola, Toto! Bueno, Tomás, alias Toto Palacios, tiene 22 años. Es de Vicente López, es novio de Barbie Ferrari, una ex participante de combate. O sea que está de novio, chicas. No lo pueden mirar. Trabaja desde los 15 años. Es perseverante. Es adrenalínico. Posee más tatuajes de los que desea tener. ¿Esto es así? ¿Te arrepentís de algunos? No, te gustan los que tenés. Ah, el de Playboy. Ah, mirá, mirála, mirála. Pero el conejito que está ahí es como que... Es como que se le hizo de muy pequeño. Claro, es como que se está asomando por arriba el tapial porque el conejo no se ve bien, ¿viste? Es como cuando se le cayó la pelota al patio del vecino. Claro, no se ve porque está el graf. Le voy a adelantar algo. Sí. Ese tatuaje... ¿Cuál? Señor Toto. Pero, perdón, jefe, porque no se ve. En el conejito. Pero no se ve porque está el graf, jefe. Ah, bueno. Ahí está. Gracias, señores. Mirá, ahí está. Es el conejo. Ese tatuaje va a ser tapado en vivo. Perdón, perdón, ¿puedo hacer algo? Pero, perdón. No, ¿qué vas a hacer, Laura? En vivo. No, no, quiero... Ojo con ese conejo. No, pero escuchá. Mirá que estamos en Pascua. Levantate el pantalón. Cuidado con ese conejo, Laura. No, Laura, el conejito. Y hasta ahí, más, más, más. Dejale el conejito a Toto, Laura. Si se deja ahí el pantalón, no se nota. Ombligo o tatuaje. Es espectacular, claro. Ahora bajá, bajá, a ver, a ver. Así, mostrar el tatuaje. Claro. Claro. No, tapado, va a ser tapado. Qué conejo raro, es un conejo raro. ¿Sabés qué es? Es marca. Primero que es marca. Es verdad. O sea, ni Hugh Hefner ni no va, de la tumba lo va a cobrar. Claro, es para descansar. ¿Cómo come el conejito? No, y además, que no sé si da para horario de protección al menor, Juan, y esto, ¿no? Sí, no, es un conejo. Yo me hubiese puesto, no sé, a Goofy. Yo tengo el tatuaje, en el mismo lugar tengo el tatuaje de Goofy yo. A mí me hacen un favor, si lo quieren tapar, lo tapamos. Lo vamos a tapar, señor, ya se lo dije. No bromeo cuando hablo. ¿Trabajamos un tatuador en vivo? No bromeo cuando hablo. No tengo problema. Pero, ¿qué puede ser eso? ¿Un halcón? ¿En qué lo transformamos el conejo? En un moño. ¿En un moño? Hacemos un, hacemos, abajo hacemos un paquete y queda como si fuese un moño. ¿Sabés qué propongo? Con el hashtag combate12g, mándenos, ¿en qué podríamos convertir el tatuaje de Toto? Ayudemos al tatuador. Ayudemos a Toto con su tatuaje, que no, es como, si no me decís. Hay que taparlo Toto, eh. Totito. Hay que, Totito, hay que taparlo. No, digo, si se hace la cara de Juani, por ejemplo, da. Y casi que es parecido. Porque yo tengo ese color. Sí, sí, tranquilamente. El color está bien. Toto, Toto ama las redes sociales y viene a mostrar sus aptitudes deportivas y su talento artístico. Hablando de redes sociales, vamos a estar también a través de nuestras redes comunicando las redes de cada uno de los chicos. Ahí está. Para que vos empieces a seguir a tu favorito también. ¿Toto? ¿Toto? Este es Toto, mirá. Es cantante también. Ah, no lo... ¿Canta también? ¿Hace el cantón? Un poquito. Tiene todo... Es cantante. Tiene todo lo que a las chicas le gustan hoy. Es cantante. Tiene todo lo que quiere la... Tiene todo lo que quiere la guata. Tiene todo lo que canta. Tiene... Mirá, yo te digo... Pero tiene un conejo raro. Ese conejo. Barbie, la novia nos hace señas que se lo tapemos. Hace así como... Tapar el conejo, tapar el conejo. Sí. ¿Toto? ¿Toto? Tu equipo. Tu equipo. Ya tenemos a Val en el verde, a Esteban Tata en el rojo, a Brenda en el verde, a Sebastián en el rojo. ¿Qué color le tocará? Toto, tu equipo es... Verde. Verde. ¡Toto es verde! ¡Toto es verde! Verde. Estoy tardando en darme cuenta que el verde es verde. ¿El verde qué? Sí, el verde es un verde. Es verde. El verde es verde. El verde es verde, verde, de verdad. Es un verde muy verde. Mirá quién está ahí. Mirá quién está ahí. La conocemos. Dalila Martinelli, 27 años. A ver, es parte de la familia de combate desde la primera generación. Sí, sucia fundadora. Y hablando de familia, se armó una familia. Es verdad. O sea, es la pareja de Congo. Viven juntos ya todos. Se conocieron acá, además. Se conocieron acá. Sí. Entró un trapecio y otro. Y vio cómo es. Una cosa de loco. Bueno. Dijeron, ay, dame la liana. Dame la liana, le decía. Atrapeciame, atrapeciame. Sí. Ay, a ver, ay, el péndulo. Ay, el péndulo. No, 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 Laura, vos cuidados. Cuidado, cuidado. De verdad, sí, sí, Congo. Bueno. Te ayudo con el péndulo. Sostéguese. Yo te pregunto a vos, yo te pregunto a vos, porque yo sé nuevo acá. ¿Dalila siempre estuvo en el verde? Siempre estuvo en el verde. Histórica, verdad. Pará, ¿nunca estuviste en el rojo en tu vida? Y si te toca el rojo, ¿qué haces? Sabés que viene con el peso de la ley, porque es abogada, Dalila. Es verdad, es la doctora Dalila. Es la doc. Hola, Dalí. Ahí está, mira, ahí está. Hola, hola. Bueno. Ella es Dalila. A ver. Muy bien, ya está Dalí. Lista. Está lista. Está seria, Dalila. Será del rojo, será del verde. Las hinchadas están calladas. Todo el mundo mirando a ver qué onda. Dalila, tu equipo es... Es... ¡Fuerde! Dalila vuelve al verde una vez más. Y mirá cómo se puso el color, ¿eh? Mirá cómo se puso ahí el color verde ya con Dalila. Volvió a resplotar. Mirá quién tenemos. Qué personaje este, me hace reír. Hola, Agus. Hola, Agus. Bienvenido. ¿Tenés algún conejo o algo? ¿Vos no? Agus, vos no. ¿No tenés conejo? ¿Un tatuaje que te quieras tapar? No. Ese, ese tenés. ¿No querés taparte? ¿Ese? No. Ese me lo dejo. Se lo deja. Ese es un conejo, ¿no? Un conejo mexicano. Un conejo, sí. Agus, ¿alguna preferencia de color? El que sea, voy a jugar y voy a competir. El que sea va a competir. Agustín del Solar. Tiene 23 años. Es oriundo de Córdoba capital, por si no se dieron cuenta. Se destaca en cada lugar que se presenta. Eso no cabe duda. Quiere causar impacto. Dice que va a llamar la atención. Promete, mirá, escuchá de esto, Juaní. A ver, ¿qué dice? Escuchá, escuchá. Promete revolucionar combate con su personalidad explosiva. Dale. Y a su vez nos va a sorprender con su historia de vida. ¿Es deportista? ¿Es modelo? ¿Es cantante? Todo eso. Y atención porque este cordobés me parece que va a dar mucho que hablar. Mirá, él es Agus. 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 Es la primera vez que lo veo calmado y tranquilo, chicos. ¿Estás nervioso, Agustín? ¿Estás nervioso? Aprovechémoslo. Estás atento. Estás atento. No necesitas mucha atención acá. Es que esperar que te estampen un color en la cara, básicamente eso, ¿eh? Agus. Aprovechemos que está tranquilo. Cuando querremos que esté tranquilo, lo ponemos ahí. Sí. Tu equipo, Agus, es... A ver. Vaya. Vaya. ¡Rojo! Equipo rojo ya festeja. Mirá cómo le baila, le baila a la tribuna. Báilele, báilele. Rojo. ¡Uy! Mirá quién vive. ¡Oh! Mamadera. Mirá quién vive. Miren quién está ahí. Hola, Richard. Hola, ¿qué tal? Richard García. Tiene 26 años. Le daba un poco más. Comenzó en combate en la décima generación. No, pará, 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 pará. Richard, no tenés 26. ¿Tenés 26? No tenés 26. No. Pero te anotaron tarde, bicho, ¿no? Y tomes unas vacaciones, señor. Te anotaron tarde. En el 92 nací. ¿En el 92? Sí, está bien. La madre colgó. En anotarlo lo anotó a unos 15. Exijo el DNI de Richard. Ay, no. Bueno, él es Richard García. 26 años. Bueno, sí. Por ahí sin barba. No me pongan de agua, cual dudosa. Incomprobable. Te fuiste a notar caminando, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer las cosas tranquilos. Lo se van a notar solos. Es de la época del Titanic. Bueno, no te sé, le dijeron. ¡No, no, no, no! Comenzó en combate en la décima generación, donde fue campeón y recientemente finalista de combate revancha. O 26 tenía cuando empezó, ¿verdad? Pero se iba al colegio con vos. Siempre mostró sed. Siempre mostró sed de competencia y hambre de gloria. Vamos todavía. La requeremos, Richard. Perseverante y luchador hasta las últimas consecuencias. Líder en cualquier equipo que le toque representar. Sí, él es Richard, de 26 años. Pero ahí no pusieron que es reclamador de puntos, chicos, también. No, es verdad, es especialista. Es una profesión. Licenciado. Ya que lo tengo ahí a Richard, discúlpenme, le voy a comentar lo siguiente. Ay, que cuando se pone... Esta temporada tiene terminantemente prohibido... ¿Qué cosa? ...dedicar puntos. Es letal, ¿verdad? Pómenos o déjelo. Diga, diga, diga. ¿Quiere decir algo ahora? Bueno, nada. Pero párate, párate, párate. No hace falta que se agache, señor. Diga, cortito, por favor. Si llevo a ganar puntos en la generación, se lo quiero dedicar a mi mamá y papá. Listo, dedicados todos los puntos de la semana. A mis amigos, al equipo. Dedíquelo a responder, señor. Y pará, ¿puedo por otra cláusula yo? A ver. Que cuando vaya a decir algo que no diga bueno nada, porque si dice nada es nada y se va. Y bueno, nada. No sabemos si es bueno. Y bueno, nada, tenemos fiaca. Hacete una remera que diga para vos, ma, pá. Ahí está. Claro, es todo. Tipo jugador de fútbol, que se saca la remera y abajo. Es verdad. Richard. Sí. Tu equipo. Es... A ver, a ver. Mirá si es el verde. ¡El rojo! Le toca el rojo. Justo abrió la boca y voltearon, ¿viste? Le quedó todo pintado como mi... Mi tía Angélica le pasa lo mismo como se pintan los labios. Le quedan los dientes. Y de Richard vamos a otro histórico. Bienvenido a la 12G, Damián Ávila. Hola, Damián. Él es Damián Ávila. Y mirá la descripción. Bueno, quiero invitarte a ver esto. ¿Qué pasó? Quiero invitarte a ver esto, mirá. A ver. No, porque ves, acá veníamos de Richard. Sí. Que es el número 8. Sí. Ves, dice Richard y tiene toda la descripción, ¿no? Sí. Le voy a pedir, por favor, a la tribuna que hagan un minuto de silencio, porque quiero mostrar esto. Mirá. Acá está toda la descripción de todos, ¿no? Sí, de todos. Mirá vos qué bien. La de Agustín, la de Richard. Es el CV. Y mirá la de Damián. ¿Qué dice? Banana. Banana. O sea, esta es la descripción que tenemos de Damián. Bueno, pero una palabra puede describir a una persona de una manera increíble. No, es que es una fruta, es anito. Como este caso. Damián Ávila. Igual, pará, te lo voy a hacer. Pará, pará, pará. Dami, te lo voy a hacer bien arriba. Te lo voy a hacer explosiva. Escuchá. Él es Damián Ávila. Hola, hola. Tiene 95, 96, 98, 27 años. Hace el baile pectoral. Y además es Banana. Banana. Él es Damián Ávila. Mirá la ficha, ponéla, ponéla, ponéla. A ver, mira, vamos. Galán. Característica galán. Sí, tan galán. ¿Galán? ¿Esa es la característica? Sí. ¿Eso es galán? Bueno, como Joaquín. No, pero todos tenían, por ejemplo, cantante, acróbata, deportista. Qué raro que no pusieron galán. Qué raro que no pusieron cantante. Cuántas horribles. Imitador le podrían agregar. No, no, sinvergüenza le podrían agregar. Dami, si estás en el rojo, ¿qué pasa? Dami, tu equipo es... Se peinó, se peinó. Continuamos. Tenemos a alguien nuevo, atención. Julieta Trochin, 23 años. Hola, Juli. Es de Montegrande, toda su vida dedicada al deporte y a la competencia. Fue campeona bonaerense. Algo tímida, pero autosuficiente y perfeccionista. El gato ya está pelando las garras. Sí. Viene a demostrar que no hay desafíos que no pueda lograrlo. Es una de las grandes promesas de esta nueva generación. Ella es Juli. A ver. Qué equipo le tocará a Juli, ¿eh? Nuevísima Juli, nuevísima. Ay, Juli, Juli, Juli. Hacéle un mimo, Laura, así se queda tranquila. Tranquila, Juli, tranquila. Juli, tu equipo es... Serenita parece, ¿no? Parece. Tranquilita. Uy, casi la... Tampal rojo. Casi terminó la pileta, chicos. Es chiquita. Equipo rato, Marjudi. Casi la tenemos que buscar al logo. Siendo casi las 5 de la tarde, vamos a conocer a otro novato. Bienvenido Salomón, alias Salo Silverman. Tiene, es creo, el más jovencito. Tiene 18 años. Es de capital. Es hiperactivo. Ansioso. Discípulo de Congo, porque es amante del boxeo. Utiliza el humor ante situaciones que le generan incomodidad. Es el más chico de esta generación. Como bien decía, entrena junto con Congo. ¿Y se convertirá en el más grande? Él es Salo, mirá. Desordenado, dice. Uy, cuidado, eh. Ojo que acá quitan puntos por el desorden, Salo. No, quito. Tu equipo es... Ya se remangó la remera, ¿viste? Ya se puso facha. Como culosas, eso. ¡Rajo! Se está saliendo con más fuerza ahora, me parece. Se destapó. ¿Sí, no? Sí. ¡Gayla! ¿Quién viene ahora? ¿Quién viene? ¿Qué pasó? Yo que ya puse el pollo. ¿Pollo? No, no. ¿A turuleca? No, turuleca. La está cocinando turuleca, no. No. No, pero, pero, Gato. Pero no puede. Bueno. No, ¿cómo nos lo mandamos? Para las ocho estará listo. Habla mal. Deje de hablar. Deje de hablar. No me des besos. Venga, Gato, vení, vení, Gato. ¿Viste a las chicas nuevas? Sí, de sí, me está canchero. ¿A las chicas nuevas las viste? Por supuesto, yo las elegí. No. ¿Cómo las elegió usted, Gato? De mente. ¿O las elegiste vos? ¿Qué te pareció la última, viste? Sí. Sí, me encanta. ¿De vos? Sí, me encanta. Sí, me encanta, dice. Pero yo soy tu preferida. ¿Ahora que tenés más preferidas? No, está bien, ¿sabés qué? Ya me enojé. Vaya, Gato. ¿Cómo va nueva? No. No, no, no. Salga de acá. Doradito el pollito. No, usted también, jefe. Vos seguís eligiendo, mientras tanto, quién querés que sea el campeón absoluto. Vot espacio Mica, vot espacio Congo o vot espacio May al 22.11. Es así. El más votado se lleva a 150.000, el segundo a 100.000 y el tercero a 50.000. Bien. Hay que presentar a él, Ignacio Nacho Díaz. Hola, Nacho. Perú. Perú, 23 años nacido en Perú, deslumbró en su primera participación en el casting en vivo con su talento. No solo deportivo. No, no, no. No, no, no. Sino también con su talento artístico. A ver, tiró una frase que está buena. Escuchen la frase que tiró. A ver, a ver, a ver. Atención. Sí, lo voy a leer textual. Pará, pará. Escuchen las tribunas. Sí. Para la bandera, eh, ojo. Escuchen las tribunas porque... Es la señora de Violeta que está descontrolada hoy. Están sacados. Sí, se ha descontrolado. Sí, se ha descontrolado. Sí, sí. Perdónen en casa si gritamos. Es que están gritando más que en un clásico Boca River. Claro. Escuchen la frase de Perú, tribunas, a ver si les gusta para su equipo. Atención. Bien. El error no está dentro de sus posibilidades. Y se considera un líder nato. Espectacular. Es muy buena. Cuál de la persona. El error no está dentro de las posibilidades. Es muy buena. Este es un perejil. No, señor. No, señor. No, perejil, le voy a decir. Señor. Aportar al pollo, perejil. Vaya. Todos los hombres que tienen músculo le caen mal. Le caen mal. ¿Por qué será? Por eso conmigo no tiene onda. Es un envidioso. Él es Nacho. A ver. Galán. Galán. Galán, dice. Galán, dice. Multifacético. Extrovertido. Pero le quiere chorear el puesto a Damián. Sí, bueno, a ver. ¿Vos te pusiste galán? Competencia de galanes. No, 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 pará, pará. ¿Vos te pusiste galán? Lo banco, lo re banco. ¿Te preguntaron? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Sabés que lo banco al chabón? ¿Qué haces? ¿Por qué galán? Del uno al diez, sí. Sí, porque soy un galán. No se agache, señor. No se agache. No se agache, señor. Ese micrófono está preparado para que los galanes hablen parado. A ver. Vine a competir contra Dami en lo de galán. ¿Te puedo pedir algo, Perú? ¿Te puedo pedir algo, galán? No hay premio, bueno. Date vuelta y cuando llegue a tres vas a mirar a cámara y vas a poner cara de galán. Un Zulander. Tipo con una novela que está a punto de empezar. Date vuelta. Claro, un galán, señor. Date vuelta. A ver, hágale, señor. No, no, señor. No, no. Pero para date vuelta, date vuelta. Se queda dos vueltas. Date vuelta, date vuelta. Se queda dos vueltas. Yo te digo. A la cuenta de uno. Dos. Aprendan, bichis. A ver, a ver qué hacen. Tres. Galán. Estatua. Pone ojito como esquivando a los bichos cuando va a la moto, ¿viste? Es como que pone ojito a ese chiquito. Como que le da el reflejo, ¿no? Sí. No, pero es galán en serio. Este es fachero, es fachero. No, no. Cássame. ¿Eh? ¿Tiene lo suyo? Si usted fuese en lugar de... Cássame. Cássame. Amor. ¿Cómo está? Hoy en esta generación... Se re enoja. Está caliente. Está enojadísimo. Está muy enojado. Bueno, Nacho. Sí. Hoy llegó tarde, gato. ¿Llegó tarde, gato? Llegó tarde. Yo tengo video. Y los domingos... Tengo video que llegó tarde, después se le voy a mostrar al jefe, a ver si los enciende. Ah, bueno, por favor. Nacho. Galán. Tu equipo es... A ver. Ah, me gusta cómo va a recibir. Mirá, tipo Jesucristo. Jesucristo, Reventores. ¡Corre! Reventor. ¿Qué hace? Perú va al verde. Perú va al equipo verde. Y hablando de verde, lo recibimos a él. El campeón de la última generación. Congo. Nicolás Congo Kitchens. Tiene 32 años. Es el único que no miente con la edad, chicos. Se la banca. Es galán. Es el último campeón de combate. Todo galán. Fanático de Racing. Boxeador y además padre. Defiende el color verde incondicionalmente, donde forjó una gran amistad, tanto con Mika Biciconte como con Damián Ávila. Y ambos fueron líderes. Y ambos fueron líderes. Congo. Congo. Por si todavía no lo conoces. Sí. Él es Congo. Mirá. Congo. Ay, Conguito, 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 Conguito. ¿De qué color será, no? Dalila, su novia, está en el verde. Vea si te toca el rojo, el red, como le decimos. Ya estoy enojado igual con lo que pasó. ¿Qué pasó? No había necesidad de mandar a Brenda al equipo verde. Sé que necesita estar al verde para poder ganar una generación. No empezamos, señor Inchal, nos está quejando. Obviamente. ¿Pero qué pasa si compartís equipo con ella? Me parece que no es justo. Me parece que... ¿Quién sería el capitán? Está claro, ¿no? ¿Quién ganó todos los teléfonos de toda la generación? No sabemos. No sabemos porque te cuento algo y le aviso a todos. ¿Lo puedo decir, jefe? Dígalo, dígalo. El capitán interino lo va a elegir cada equipo hoy mismo. Exacto. Termina la división de equipos y entre ustedes van a elegir quién es el primer capitán en esta generación. Pero yo hago que él se prepara y yo hago que te toca el rojo, el red, como le decís vos. ¿El red? ¿No te quedaba mal la musculosa red? No, no. Soy muy de Racing, soy muy de Racing para usar esa camiseta. ¿Qué tiene eso, un conejito ahí? ¿Cómo? ¿Cómo? Tu equipo es rojo. Equipo rojo. ¿Eh? Pará, no, no. ¿Qué pasó? Tiene que haber habido un error, jefe. ¿A usted le parece que como quedó la camiseta del señor hay un error? Esto es... No, pero haga ese cargo. Esto me da frío esto. Pará, 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 pará. Me congela el pecho. Me voy a enfermar. ¿Podemos? ¿Podemos? ¿Se me congela el pecho? ¿Qué dice todo esto? ¿Qué haces? ¿Podemos verlo de vuelta? O sea, tirar de vuelta para chequear cómo pasó con Brenda, que era verde, verde. No tiene capacidad de error la máquina. Pero no podemos, pero como no está manejando sus, capaz se equivocó. Bueno. Sí, puede ser. Ah, bueno, sí. Si la estuvo manejando. Sí, sí. Dejémosle la chance. A ver, póngase otra remera. Pará, a Brenda le salió dos veces. O sea, para mí no está teniendo errores, pero... No hay ninguna error. Una más y no jodemos más, jefe. Le pido, por favor... ¿Puedo ver la replay a ver cómo se le estampaba el color rojo en el pecho? Todas las veces que gané, gané en el verde. Me parece que... ¿Qué dijo? ¿Qué dice el señor? Que siempre que gané me fue bien en el verde. Necesito seguir jugando ahí. Y además, el color rojo, en serio, me toma el pecho. Estuve enfermo toda la semana. Le quedaba estupenda la remera roja, ¿eh? Discúlpeme. A ver, miremos la replay. A ver, la replay. Mírese usted, mírese usted en la televisión, señor Congo. Mírese. A ver. A verla. Mire, mire. Ahí estaba Congo. Acá se lo ve apagadito y acá, vida. Es verdad. Ve a la cara, ve a la cara. Sonrió, pará, sonrió, sonrió. Hubo diente, mostró diente. ¿Sabés? Esa cara es cuando abrís la cosa, el pote de helado decís, menta granizada. ¿Viste? Que sí. Claro. Yo quiero preguntar a la señora de Violeta, a la de la tribuna. Sí, está bien primero. La señora de Violeta de la tribuna. ¿Les gusta Congo en el rojo? ¿La señora de Violeta? No. La señora de Violeta está... No, entonces... Está más de violeta ahora. ¿Se me despintó? Está de negro, está de negro. Está de negro ahora. Perdón, le hago una pregunta. Les hago otra pregunta. ¿Se queda o se va? ¡Se va! Ah, la señora... Uy, usted le hace como que lo va a fajar. La señora le va a dar, ¿eh? Que se vaya. Sí, sí, que se vaya. Voy a hacer una cosa. Para resguardar la salud del señor Congo, en las manos de la señora de Violeta... No es más de violeta, es de negro ahora. Vamos a ver otra oportunidad al seleccionado. A ver. Igual son unos malagradecidos. O sea, siempre que jugué, jugué bien ahí. Gané puntos por eso. Son unos malagradecidos. Vamos con una más. Por favor, jefe, se lo pido, reconsidérelo. Se quiere retirar la señora de Violeta, más que nada por ella. Vamos a tirar de vuelta, por favor. Tu equipo, Congo. Y después no hay tutía, ¿eh? Es ese o ese. Piénselo bien entonces, jefe, por favor. ¡Verde! Por favor, qué latigazo. La señora de Violeta. ¡Ay, no! ¡Ay, búsquenlo, por favor! No se la dieron. Lo mató, lo mataron. Lo mataron. Yo te digo que preferías un zurdazo de locomotora Castro que no el verde y la pera, ¿viste? Porque fue tremendo. Mirá quién viene. Mirá quién viene. Mirá quién viene. Pará, acá estoy. Sí, 14. Se llama Lourdes Agelén Pupi. Tiene 22 años. Bailarina profesional. Dueña de un carisma... ¿Quién escribió esto, chicos? Pupi. ¿Ella misma? Dueña de un carisma indiscutido, aunque su fuerte no son los chistes. Utiliza el humor y su simpatía para captar la atención de su entorno. ¿Buscará ser protagonista ante cualquier desafío que se le presente? Chicos, chicas, ella es Pupi. Humorista. ¿Ha puso humorista farandulera? ¿Qué sería farandulera, Pupi? ¿Qué es farandulera? ¿Cómo se estudia el farandulismo? Pero, perdón, conversadora. No, yo te digo... Es chismosa, digamos. Claro. Básicamente. Ah, por ahí, viste, lleva... Lleva y trae, Pupi. Lleva y trae usted. No, no. ¿No? No. O sea, si lo lleva, lo deja ahí. Sí. Perfecto. Bueno. Muy bien. Atención. Pupi. Pupi. Tu equipo. Sáquese las manos de ahí, Pupi. Baje las manos, por favor. Pupi. Sáquese las manos, Pupi. Bate las manos. O pegó canje de uñas esculpidas, Pupi, que la quiere mostrar. Pupi, tu equipo es... ¡Ah, rojo! Pupi, tu equipo es rojo, Pupi. Vamos a continuar con una ex participante, ya conocida por todos en la casa. Ella es Cami. Bienvenida nuevamente, Cami Pereira. Tiene 23 años y posee una gran destreza artística para el baile y la acrobacia. Viene por su segunda generación, dispuesta a todo. Ha demostrado defender a su equipo con un fuerte carácter y actitud guerrera. Lo que sucede con todos es la segunda vez que ingresan a combate. Es que en la primera dicen, fui demasiado bueno. Fui demasiado buenito. Ayudé a que otro gane. Ahora quiero ganar yo. ¿Vuelven recargados, decís? Vuelven recargados. Ella es Cami, mirá. A ver. Está más lacia, Cami, ¿no? Sí, está como... Yo la veo como que más aguerrida. No, pero digo, el pelito está más lacia. Sí, sí, sí es una planchita. ¿Pegaste alisado, Cami? Un alisado. Un botox. Sí, alisado se metió. Sí, es el botox a ver, Cami. Ojo que el alisado es tóxico. Cami, tu equipo es... Rojo. Rojo. La señora Violeta Quintana. Se quiere matar el equipo rojo. Mirá vos. Y antes estuvo en el equipo verde. Atención. Se viene otra participante. Paremos rotativas. Jacqueline Grisolia. Jackie. Jackie. Pero es que Lola. 25 años. Desárate. Hace varias temporadas intenta ingresar a combate. Y no ha bajado los brazos hasta conseguirlo. Aquí está. Desde hace tiempo se encuentra enfocada a trabajar en lo artístico, baile, canto y todo eso. Se ha encontrado con muchos obstáculos y dificultades. Y persiste en lograr sus objetivos hoy. Sí. Jackie cumple su sueño. Y Jackie estamos. Ella es Jackie. A ver. Jackie se que entre. ¿Jackie iría algo o no? ¿Jackie iría a ganar? ¿Jackie iría a ganar? ¿Jackie iría a ganar? ¿Jackie iría a ganar? Y así puedo estar la vida entera. Venga, pico. ¿Abriste una puerta? ¿Me entendió el chiste? Sí, sí, sí. Dale, decíle. Bueno, Jackie, lo digo yo. Jackie, estoy. Claro. Jackie. Tu equipo es... ¡Verdé! Le toca el verde a Jackie. Si le tocaba puntura, le daba lo mismo. Te tengo que secretar. Impresionante. Jackie, dame rojo, verde, dame a mi. Le tiraba una mullarela al verano igual. Un gran ejemplo de perseverancia. Esto, hablando en serio, es una gran perseverante a través de muchas generaciones en combate. Me encanta que jefe que le haya dado la oportunidad. Me gusta eso. Perecida, ¿eh? Años y años ha venido acá. Aprovecho. Bueno, May es otro ejemplo que vino a todos los castings de combate. ¿En serio? Hasta que quedó. El último entró y es campeón. Dicen que si Jackie le tapan los ojos, la dejan en la casa y viene con los ojos tapados. Es el camino directo, ya lo sabe cómo hacer. ¡Bienvenido! ¡Rama! Hola, Rama. Él es Ramiro Rivero, alias Rama. Tiene 24 años, es oriundo también de Córdoba, Capi y tal. Trabaja en un taller mecánico y posee gran talento para el deporte. ¿Sabés qué garpa que trabaja en un taller mecánico? Garpa el taller mecánico. Garpa el mecánico, olvídate. Al comienzo puede mostrarse algo inhibido hasta ganar confianza. Es una de las grandes promesas, según Tito Esperanza, de esta nueva generación. Él es Rama, mirá. ¡Ah, lo que son! ¡Ay, ya estoy viendo los vestuarios nuevos! ¡Ah, lo que son los equipos nuevos! ¡Está bueno, viste! ¡Sí! ¡Qué facha están los chicos! Y las chicas ni te cuento. Muy buenos los nuevos looks. ¡Rama! Rama, ¿estás soltero, Rama? ¡Uh, más, uh, más! ¿Hace qué linda manito que tengo yo? ¿Qué hace? Rama, tu equipo es... Dale una semana en combate. Se resuelve para sí o para no, ya te digo. Ah, sí, eso sí. ¡Verde! ¡Rama se va al equipo verde que no vio a aplaudir a nadie! La tribuna verde no está aplaudiendo a nadie, ¿eh? Los últimos tres. Y es momento de recibir a Vicky. Victoria García, 21 años. Dicen que tiene carácter. Sí, 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 yo he hablado de corte de toque. No, sí, no. 21 años de devoto. Se ha dedicado a la acrobacia y al circo. Posee... Mirá lo que pone acá la producción. Son geniales. Son geniales. Son pícaros, creativos. Posee una personalidad misteriosa y confrontativa. ¡Ay, yeah! Excelente. ¿Ella? Sí. Es Vicky. Mírala. A ver. A ver. Ay, Vicky, frontale. Disfruta del ocio. Disfruta de los osos, ¿eh? Del negocio. Del negocio. Vicky. Sí. ¿Sos prima de Richard, que es García también? Porque en García hay muy pocos. Somos como los Martínez. Bueno. Y los Fernández ni te cuento. Fernández lo mismo, ¿no? Con los Pérez. Decirle, ya. Decirle, Vicky. Porque está esperando eso. Vicky. Está esperando eso. Disfruta del ocio, pero no tanto. Claro. Vicky. Tu equipo es... Vicky. Rojo o verde? Vicky. 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 Rojo. Pero... Un cross de derecha. Por favor. Casi la tenemos que buscar en escalera. Chicos, despacio. Y mirá cómo se define esto. Nos quedan... Pará, vamos a buscar la de... Cómo le dieron a Vicky. Vamos a... A ver, Vicky, cómo se enteraba. Así se entera, viste. Qué color. Este, pum. Qué color me tocará. Toma este. No, pará, pará, chicos. Ay, no. No hay que reírse de Vicky. Hay que reírse con Vicky. Vos me parece que te estás riendo del todo. No. No, magiáte si hola, sí, qué tal. Sí. Bueno, ¿cuál es tu equipo? Ya es meme. Pum. Ya es meme, Vicky. Mirá, las mechis. Mirá. Tenemos a nuestra campeona. A May. Y para el otro lado tenemos una novata, Abril, que también promete. Esto es así. Una va a ir para un equipo, la otra va a ir para el otro equipo. May. Eterna del equipo rojo ha salido campeona en el equipo verde. ¿Para qué color irá esta vez? ¿Qué camiseta defenderá? Lo mismo le pasa a Abril. Mariana May César tiene 26 años. Última campeona de combate a revancha. Hoy está jugando por el título mayor, el de mejor jugadora. Venía un carisma indiscutido. Se jugó toda la final. Se jugó todos los días de la final. Querida tanto por el fandom rojo como por el fandom verde. Es luchadora y sensible. Ha atravesado obstáculos en su vida, pero siempre con una sonrisa. ¿Volverá al color de sus amores? ¿O buscará quedarse con el rol líder en el equipo verde? Ella es May. Mirá. Ahora hay que presentar a Abel Zafiro, 25 años, de Liniers. Dedicada a los deportes desde muy chica. Es extrovertida y solidaria. Una buena combineta. Le cuesta mucho disimular sus emociones, sentimientos, así también como sus descontentos. Parece tranquila. Sin embargo, cuando se siente agredida, busca defenderse. Pudiendo ser directa y frontal. Tiene un gran nivel de energía. Y en el Candy Crush. No, mentira. Es de un gran nivel de energía. ¿Será la nueva líder del equipo? ¿De qué equipo? ¿De qué equipo puede llegar a ser líder? Tiene pinta de líder. ¡Bien, pobre! Abril. Tiene pinta de tener carácter fuerte. ¡Ella! ¡Ella es Abril! ¡Bien! Profe de educación física, guardavía. Sabés que en el agua va a andar muy bien. Guardavida es genial. Hola, ¿qué tal? ¿Sí, me guardás la vida? Ya vengo, cuídamela. Es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Y quiero ver las caras de ambas. Quiero ver las caras. Pónganse las dos. Pónganse las dos, porque alguna de las dos va a disparar. No sabemos a cuál. ¿A quién va a disparar, jefe Abril o a May? A May. ¡Ah! Según el color que le toque a May, el otro el de Abril sería. ¡Jefe! Justo a May. Exactamente. Son las dos jugadoras del programa. Aparte, estás re linda maquillada. Estás preciosa, May. ¡Vamos a recibir el premio! ¿Eh? ¡May! ¡Vamos a recibir el premio! May, si ganás el premio mayor, ¿nos invitas una choripaneada a ponerle? ¡Sante! Sí. Porque acá ninguno que ganó, ninguno nos regaló nada. Nada. Ninguno invitó, ni siquiera una media luna, nada. Sí, yo te iba a pedir por lo menos el 65%. Ah, está bien, ¿no? Sí, yo digo. Y hacemos 32 y 32. Sí, así no tienen que andar comprando las cosas. Ellas las compramos directamente nosotros. Si te ganan los 150, 50 para vos, 50 para mí, 50 para Juan. Y listo. Marian, May. May, tu equipo, y está atenta a Abril también. Tu equipo, May, campeona de combate. Es... Guarda, May. ¡Ay, May! Guarda, May. ¡Oh! Guilherme rojo. Y de esa manera... Quedan May al rojo y a Abril, al equipo verde. Están los equipos ya conformados. Ay, qué lindo, me encantan los equipos. Están todos, cinco chicas, cinco chicos para cada equipo. Diez jugadores que van a estar representando cada uno. Pero vamos a repasar los colores, ¿te parece? Vamos a repasar. Sí. Y ya los vas a conocer, más de lo que son las camisetas nuevas. Sí. Ya los vas a conocer. Por el nuevo equipo rojo lo tenemos a Salo, a Tata, a Agus, Seba, Richard, Juli, Pupi, Vicky, Cami y May. Por el equipo verde tenemos a Toto, Rama, Nacho, Dami, Congo, Jackie, Vale, Abril, Dalí y Brenda. Y ahí se van a los nuevos luchetes, mirá. ¡Ven acá! ¡Mirá qué lindo! Falta Congo, ¿dónde está Congo? ¿Dónde está Congo? ¿Dónde está Congo? ¿Qué hace? Se va a chocar la columna, ¿qué hace? Ahí está, no lo veía. Loco, loquito. Qué lindos que están. Jackie ya está bailando. Mirá, Jackie y Brenda. Che, pará, qué dupla Jackie y Brenda, ¿eh? Jackie y Brenda. Ahí vamos al equipo rojo. Son separadas al lacer, pero se deben ser hermanas, ¿o no? Más sentadito, el equipo rojo está más sentado, como más... ¡Uy, Richard ya! ¡Uy! Mirá. Sacado. Están buenos los vestuarios, chicos, linda rojo. Cortame todo, pará, pará. ¿Qué pasó, Lau? Ustedes van a elegir a su propio capitán. Sí. Ya. Háblenlo. Vayan charlándolo. Tienen dos minutos para escoger al capitán.